Querida Jaderot, querido Jaderim, esta semana es el aniversario del asesinato de Yitzhak Rabin y permítame contarle un incidente asociado a la conmemoración de Yitzhak Rabin. Sabemos que Yitzhak Rabin, después de ser un militar muy exitoso en diversas etapas del Estado de Israel, él cambia de canal, de clic, y es el promotor de paz y por eso recibe el premio Nobel. Resulta que estaban organizando el ala bien liberal del judaísmo americano, los que son como Shalom Ashaf, como Peace Now, y iban a organizar el acto e invitaron a una congresista americana, Alexandria Ocasio-Cortez, que es bien liberal también, a compartir el podio y a decir unas palabras. Ella es muy, muy propaz, muy propaz. Bueno, ella aceptó, iba a ser otros artistas importantes, y luego escuchamos de la nieta de Yitzhak Rabin, llamada Noah Rothman, ella envía un Twitter que la presionaron a Alexandria, le presionaron de que no participe. Los grupos extremistas palestinos dijeron, ¿cómo va a participar usted en un acto de alguien que mató tantos árabes, tantos palestinos en su etapa militar? Y la nieta de Rabin estaba extremadamente molesta, y no solamente ella, pero hasta Shalom Ashaf, el ala de izquierda israelí, también puso la queja fuertemente, porque, como dijo Yitzhak Rabin, la paz no se hace con amigos, la paz se hace con enemigos. Y eso fue el cambio que hizo Yitzhak Rabin, resaltar su etapa militar, en vez de resaltar su etapa pacifista, de hacer la paz y todos los cambios que eso implicaba en su propio, eso demuestra una sola cosa, que estas izquierdas liberales en Estados Unidos y en Israel no quieren la paz, sino quieren una condición, una situación, y ella misma lo dijo, de, entre comillas, que Israel no exista, que Israel no exista. Entonces, si alguien hizo la paz para tener la fórmula de los dos estados, eso ya no les funciona. En el fondo, ellos quieren borrar a Israel, ese sector. Por eso, que no lo vamos a permitir, y todo el pueblo se reúne, aún las fuerzas izquierdistas, y protestaron contra esa decisión de Alexandria. Y en la misma tónica, en la misma tónica, con este asunto de lo que pasa en Francia, que decapitaron a este profesor por hacer caricaturas de Mahoma, y luego entraron a la iglesia en Niza, ya están diciendo, Nazrala del Hezbollah en Líbano, diciendo con qué derecho los franceses están argumentando que hay que tener libertad de expresión, y por eso no le cayeron al profesor al hacer esa caricatura de Mahoma, y por qué sí persiguen a los que niegan el holocausto. Nazrala dijo, la gente de Irán lo dijo, Jameini dijo, es decir, empezaron a asociar ahora, y ellos creen en eso, ellos creen en que el holocausto no sucedió, que no son esas cantidades, son negacionistas del holocausto. Tenemos realmente un conflicto de fondo, de fondo con todo este mundo. Son dos capítulos en la misma tónica. Shabbat shalom u meborrach.